Los gobernadores de Pusa Pusa que serán afectados con la construcción de la represa Angostura no darán entrega al gobierno regional de Arequipa. Ellos han anunciado que no permitirán el inicio de las obras preliminares hasta que no se efectúe la compra de sus predios. Cuando se firmó el texto único ordenado el pasado 30 de abril, la gobernadora regional Yamila Zoni indicó que las obras preliminares se iniciarán en junio paralelamente a la negociación de los terrenos de Pusa Pusa. El presidente del Comité de Afectados, José Luis Yanque, rechazó esa propuesta sostiene que los terrenos donde pretenden iniciar con las vías de acceso y el campamento pertenecen a 12 familias a quienes no les han adquirido sus terrenos. Advertió que tampoco permitirán que se hagan negociaciones por grupos ni aceptarán compromisos firmados de pagos a futuro. Solo cuando tengamos el pago justo por nuestros terrenos nos retiraremos, agregó Yanque. Y más de 100 químicos farmacéuticos necesita la Gerencia Regional de Salud para cubrir la demanda de atención y distribución de los medicamentos recitados por los médicos. La Gerencia Regional de Salud necesita más de 100 químicos farmacéuticos para poder cubrir la demanda del servicio.